China ha encendido un sol artificial cinco veces más caliente que el sol. Algo brutal acaba de pasar en China, y es que en una estación científica han logrado crear un sol artificial, el cual sería cinco veces más caliente que el sol real, y lo han logrado prender por más de 17 minutos. Los científicos están probando la fusión nuclear, intentando encontrar una fuente de energía ilimitada. Sus avances son increíbles, y es que sí, han creado un sol en miniatura. Según lo que se ha revelado, el sol artificial creado por China logró tener una temperatura de 70 millones de grados centígrados. Para que veas una comparación, el sol que brilla sobre nuestras cabezas, arde a una temperatura aproximada de 15 millones de grados centígrados. Sí, 15 millones el sol real, 70 millones el sol artificial creado por China. Ahora bien, se han hecho ya varias pruebas, pero la última es para explotar la cabeza, y es que ha durado más de 17 minutos prendida. Según expertos, esto siente una base, y podría en un futuro cambiarlo todo. Ahora bien, los científicos de China creen que para el año 2040, todo estará listo para que con este sol artificial, se pueda llenar de energía limpia e ilimitada a toda China. Ahora bien, si actualmente los 70 millones de grados centígrados son una locura, ya en el pasado se hicieron pruebas que lograron alcanzar la temperatura de 160 millones de grados. Pero la diferencia es que esa prueba tan solo duró 30 segundos. En cambio, esta de 70 millones duró 17 minutos. Ahora bien, China no ha revelado tal cual cómo funcione. Lo único que se conoce, y esto es poco, es que la estructura donde se crea el sol artificial fue ideado por los soviéticos en los años 50. Y es que sí, en cuestión tecnológica, la Unión Soviética era algo brutal. Ahora bien, el modelo usado es el Tokamak, y se compone por una cámara de vacío en forma de anillo, el cual gracias a presiones externas y calor, produce la fusión de núcleos de hidrógeno para formar helio, generando así una gran cantidad de energía. Es así, que el sol artificial de China ya es una realidad, y podría solucionar la crisis energética. Ahora bien, este proyecto es caro. China ha gastado en él mil millones de dólares. Pero realmente tampoco es tan caro, porque recuerda que muchas películas de Marvel han rebasado este presupuesto. Y si realmente tiene resultados, lo que hace está que explota la cabeza. Y es que podría generar energía limpia e ilimitada para todo un país. Sí, faltan algunos años, pero parece que esta podría ser real. Ahora dime tú qué piensas. Yo soy Marco Antonio C, y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.